qué haces tú Foxy? Foxy, y tú niña? Dame la mano pues, no, dame la mano, ah, good job, good job niña, dame la otra mano, la otra mano, la otra mano, la otra, no, dame la otra, no, no, ok, ok, ah, estás contenta, mira, no has visto ningún pajarito, no, y tú Luna, 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 dame la mano, Luna, ven para acá Luna, dame la mano, Luna, 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 siéntate, siéntate Luna, Luna, siéntate, siéntese, dame la mano, ok, good job, dame la otra mano, no, dame la otra mano, dame la otra mano, Luna, no, la otra, la otra, ok, ok, I'm sorry, no tengo nada para darte, ok, ya te voy a dar el ratito, ok, y tú, y tú gordo, y tú gordo, y tú gordo, que haces, siempre traveseando, verdad, tú leíta, leíta, siempre tú traveseando, también, verdad, en la Luna,